No quiero en esta vida lujos ni otros caros Estando lejos tuyos todos son que seres No siento nada, no me cansan los disparos Para matarme solo hacen falta placeres Todo el mundo quiere mi atención Yo solo tengo lugar para ella en el corazón Nada me alcanza cuando inclina la balanza Sé que no es conveniente pero esa es mi condición Quiero hacértelo duro No me van a convencer de amar a otra mujer Si con vos estoy seguro Es tan grande este placer que no lo puedo esconder Te amo y te lo juro No me van a convencer de amar a otra mujer Quiero hacértelo duro Debe ser duro Como cuando dentro suave en la instrumental Duro Como tu mano cuando acabo de entrar Duro Como cuando te quieren quebrar Es fundamental ser un duro Por eso es que esta noche yo te quiero dar Duro Contra la cama, la mesa y el sofá Duro Rompeme el cora después de lo facturo Debe seguro Debe seguro Debe ser duro Hacerme la idea de no ver más ese culo En el segundo que entrepedes el rumbo No se que daño hice No se que daño hice pero debe ser duro La persona feliz se nos la tanto futuro Quiero hacértelo duro Quiero hacértelo duro No me van a convencer de amar a otra mujer Si con vos estoy seguro Es tan grande este placer que no lo puedo esconder Te amo y te lo juro No me van a convencer de amar a otra mujer Quiero hacértelo duro Hacertelo duro Quiero hacértelo duro